con tu pareja, porque vivías subiendo fotos y vendías un humo tremendo de te amo hasta la galaxia y de vuelta y no, no existe eso, el amor existe, pero eso que estás escribiendo en las redes sociales es irreal. Me pasó hace unos años con una amiga mía, una compañía de colegio vamos a ponerla, porque yo hablaba con otras amigas y de repente ella subía fotos a Facebook en ese momento con su novio de ese momento también pero testimonios tremendos, unos testamentos larguísimos diciendo cosas hermosas y de repente vos te enterabas por otra que en realidad se estaban matando, ya no se bancaban más ninguno que estaban a esto de corto. No subas más cosas por... dan consejos de pareja Dan, y lo hacen a nivel político y demás, no subas más fotos con tus exparejas o con tu expareja porque antes subías todo el tiempo fotos con tu expareja, ahora sabemos que no estás con tu expareja y patatín patatán. La verdad es que preocupa poco las ganas que tienen estas partes de intervenir sobre cuestiones sobre las cuales no tienen arbitrio, pero bueno, se manejan así, y así les va, quedan en falso cada dos por tres. Hola, no campeón, no a esta hora no, a la noche, lo que pasa es que estoy laburando ahora loco, en este momento te juro que no puedo man, lo armo para otro momento y veo como... Que en este momento no puedo man, en este momento realmente no puedo, te pido bien disculpas yo loco. No, estoy saliendo a laburar loco. Y tengo que ordenar los bolsos.